Música ¿Cómo están? Desde este momento compartimos con ustedes la actualidad como lo hacemos diariamente con toda la información de lo que acontece en el Valle de Puniz en la provincia y el país tenemos una temperatura grave hoy va a ser un día de bastante, bastante calor pero ustedes saben que el pronóstico nos anticipa que posiblemente para el día 24 tarde o noche haya inestabilidad en las sierras de Córdoba eso es lo que nos anticipa el Servicio Meteorológico Nacional y posibles lluvias esa noche esperemos que no para que puedan disfrutar toda la noche del 24 y el 25 el día de Navidad después de haber tenido este año tan duro con la pandemia donde mucha gente tiene la oportunidad de juntarse de estar en familia después de muchísimos meses esperemos que no esperemos que se dé la posibilidad de después aunque sea el fin de semana que el sábado que haya una lluvia porque nos viene bien la lluvia también recordemos que estamos justamente con alerta por riesgo extremo de incendios en Córdoba eso justamente es lo que han dicho especialistas en el tema debido a las altas temperaturas que tenemos entre hoy y mañana ese es otro tema que preocupa también que tengamos algún incendio esperemos que no se dé esa posibilidad hace falta lluvia hace falta lluvia sin ninguna duda que hace falta lluvia pero el 24 todo el mundo celebra muchachos todo el mundo celebra el 24 de la noche en familia ¿cuántos meses hace que hay muchas familias que no se ven? meses y meses bueno eso es lo que están eso es lo que están operando el camarógrafo de todos aquí en el canal algunos no tienen quincho algunos como lo hacen afuera de su casa porque no tienen espacio y si llega yo a ver qué va a pasar esperemos que llueva la madrugada que llueva la madrugada sería interesante o sea que pasen las 24 noches y que a la madrugada llueva interesante un par de 4 o 5 horas vendría realmente muy bien ¿cuántas juntadas va a haber? va a haber mucho va a haber mucho es cierto es cierto lo que dice va a haber muchísimas juntadas en todo el país esto va a ser general gente que viaja de un lugar a otro que ya lo ha dicho para estar con su familia algunos que no ven a su familia de hace un año prácticamente así que se va a dar esa posibilidad hablando del tema COVID-19 ustedes saben de que ayer por la tarde 19.30 partió el avión presidencial rumbo a Rusia para buscar las 300.000 vacunas esas estarían aquí en la República Argentina el día 24 a la mañana eso es por lo menos lo que ha anticipado ya el gobierno nacional qué es lo que va a pasar con esta vacuna cómo van a tener resultado no van a tener resultado quiénes van a vacunar en definitiva se habló bien en un principio que iba a ser bueno para médicos enfermeros toda la parte de sanidad y también algunos mayores de 60 años pero parecería ser que por el momento no no han dicho absolutamente nada así que lo vamos a seguir muy de cerca a eso y cuándo vendría la otra cantidad de vacunas aquí a la República Argentina creo que eso también es muy importante bueno vamos a comenzar nosotros con las noticias de la zona ustedes saben que ayer pusimos una parte de lo que fue la audiencia pública en Capella del Monte que fue justamente el lunes comenzó a las 18.35 y finalizó tarde alrededor de las 20.40 20.45 aproximadamente con una buena cantidad de gente es decir no fue toda la gente que se había notado pero hubo una cantidad importante de gente y vamos a tener justamente el comentario porque los vecinos que se anotaron pudieron participar de lo que era la aprobación del presupuesto vamos a escuchar una vecina de Capella del Monte una comerciante que decía cosas realmente para él muy dolorosas como comerciante de todo lo que ha vivido durante el año y lo que puede ocurrir en la temporada vamos a escuchar ¿Ustedes saben lo que es tener un comercio? lo que es mantener un comercio sinceramente nos parece que es un abuso tengan en cuenta que tuvimos mucho tiempo muchos meses cerrados en los comercios estamos acotados en tiempos porque no podemos vender comercializar en los tiempos que nosotros queremos ustedes nos ponen los tiempos los horarios entonces creemos que nos están metiendo la mano en el bolsillo lamentablemente eso es lo que creemos que nos están metiendo la mano en el bolsillo a los comerciantes los comerciantes estamos quebrados necesitamos la ayuda del municipio no que nos metan la mano en el bolsillo ¿ustedes saben lo que es tener que cerrar un negocio? ¿saben la cantidad de comerciantes que han cerrado sus negocios? ¿la cantidad de familias que han quedado sin trabajo? cerrar un comercio implica que una familia se queda sin trabajo sin llegar a fin de mes sin darle comida a sus hijos y si tiene empleados los quedan los empleados en la calle esas familias también quedan sin trabajo ¿y qué pasa cuando se cierran los comercios? pasa que Capilla del Monte cada vez es más pobre ¿lo pensaron desde ese lado muchachos? ¿lo pensaron? que no podemos pagar un 45% de las tasas municipales cuando estamos trabajando un 30 un 40% cuando estamos deseosos de que se abra el turista que se abra el turismo estamos esperando con ansias al turismo pero no va a ser la misma no va a ser lo mismo que el año pasado esto cambió entonces no pueden no pueden poner un 45% de aumento en las tasas municipales creo que lo que les falta es ponerse la mano en el corazón hablar con los comerciantes hacer un censo salir a patear la calle ver cuál la cantidad de negocios que han tenido lamentablemente que cerrar sus carciantes con lo que con todo eso con todo lo que eso implica les pido por favor que antes de aprobar esta locura del aumento del 45% en tasas municipales hagan un simple llamado algún amigo o algún pariente que sea comerciante y le pregunte cómo hacen para llegar a fin de mes vamos a continuar con más información en este caso con deporte pero deporte porque porque hoy hay un partido para ver en televisión y no perdérselo para nada boca racing que es lo que puede pasar esta noche 21 a 30 horas es un partido clave recordemos que en el primer partido ganó el equipo de racing por un tanto contra cero ¿qué va a pasar con boca? ¿qué opinan los muchachos? ¿quién gana esta noche? ¿vos sabes que para mí gana boca? les comento a ustedes que son de boca los dos pero para mí yo no soy de boca yo soy de Belgrano no yo soy de Belgrano yo soy de Belgrano lo digo siempre pero para mí gana boca esta noche es una opinión muy personal que tengo es una opinión personal que tengo al respecto bueno hay que respetar ustedes están indecisos son de boca y están indecisos les veo la cara les veo la cara que están indecisos bueno vamos a continuar nosotros hablando siempre de deporte pero en esta oportunidad lo vamos a escuchar al director de deporte de la municipalidad de la cumbre señor Facundo Cepeda porque nos cuenta cosas muy interesantes para esta temporada lo que comienza con los talleres municipales de natación y otras actividades deportivas que va a haber justamente en temporada aquí en la cumbre que nos va a parecer realmente muy interesante por supuesto como siempre respetando el protocolo correspondiente lo vamos a escuchar entonces al señor Facundo Cepeda bueno así es dentro de las actividades más prontas que tenemos ahora en enero comenzamos el 4 de enero con la colonia de verano este año lo llamamos talleres de verano pero para la gente es exactamente lo mismo comenzamos el 4 de enero bueno por supuesto con algunas restricciones por medio de la pandemia muy poco acondicionada en este caso probablemente un 30% hemos achicado el cupo pero el resto va a seguir normal ya están abiertas las inscripciones pueden inscribirse en la pileta municipal de lunes a viernes de 8 a 22 horas todavía nos quedan algunos lugares todavía exacto algunas edades ya están llenas pero todavía nos quedan algunos cupos de todas formas siempre invitamos a la gente que los puedan anotar en lista de espera así que bueno el 4 de enero ya en la pileta municipal vamos a comenzar este año el próximo año con los talleres de verano que lindo que lindo realmente le encanta a los chicos eso y el lugar aparte está realmente precioso si la verdad que si para nosotros bueno hemos tomado la decisión de hacerla algunos municipios no van a realizar talleres de verano para el próximo año nosotros y más de mi área creemos que si que hay que seguir realizando actividades tenemos protocolos para todas las actividades para competitivas y demás hay protocolos y creo que la mejor forma bueno de llevar el virus enfrentándolo y no escondiéndose y creo que hay mucha necesidad así que bueno de parte nosotros si vamos a realizar bueno no solo talleres de verano sino también otro tipo de actividades va a haber otras actividades exacto exacto si bueno estamos trabajando en conjunto con lo que es secretaría de turismo y también cultura para lo que son las actividades bueno para sumar el calendario provisto por la municipalidad para la temporada para los turistas ahora estamos armando justamente la semana pasada me junté con Pablo Ureta un triatlonista que también le dije si podemos realizar un triatlón en la pileta nunca realizamos queremos realizarlo ahora muy pronto entre el 3 de enero y el 10 de enero una de esas dos fechas a confirmar esta semana un pequeño triatlón más que nada como comienzo del próximo año el 2021 con algunos cupos probablemente 50 60 deportistas como cupo realizar la parte de la pileta allí en la pileta la parte del agua allí en la pileta luego una parte de la bicicleta seguramente 30 kilómetros aproximadamente y luego finalizar con una parte de running de 7-8 kilómetros como máximo que lindo que lindo que va a estar realmente para esta época y aparte como no ha habido actividades aquellos que están interesados están esperando que haya alguna actividad si recién están comenzando también nos hemos juntado la semana pasada con la gente del Grand Prix por ejemplo para realizar una ya hemos confirmado la fecha para el 23 de enero realizar de nuevo el Grand Prix al frente de la terminal estoy teniendo comunicaciones con la gente de Enduro también para realizar alguna carrera próximos meses comienzo de año aquí en la cumbre de nuevo dentro del calendario con turismo vamos a hacer las caminatas todas las semanas vamos a hacer carreras de bici queremos realizar bueno veremos cómo va en este caso para realizar algún relámpago por el tema de fútbol bicicleteadas para niños bicicleteadas familiares ajedrez también hemos confirmado una vez a la semana allí atrás de la Secretaría de Turismo bueno varias actividades un paquete de actividades que vamos a realizar para comienzo de año qué lindo importante me contaste que estuviste en el chorrito hace algunos minutos bueno también próximo año esperemos la apertura del bañero y el chorrito por supuesto está condicionada a la lluvia también no tenemos agua todavía no podemos llenar las piletas del bañero esperemos bueno es favorable el próximo pronóstico próximos días arrancan las lluvias el día 25 se habla de lluvias se habla de lluvias hasta creo que inclusive comienzos del mes de enero efectivamente esperemos muy pronto poder llenar las piletas bueno así para el próximo año vamos a vamos a tener tres guardavidas vamos a tener tres guardavidas por día el próximo año una de las medidas va a ser la o lo que invitamos a la gente va a ser la vamos a cuidar va a ser la seguridad vamos a tener tres guardavidas por día con todos los mecanismos vamos a tener el botiquín camilla ambú todas las medidas protocolares también por el tema del COVID así que bueno esperemos que sea una muy buena temporada también allí en el bañero el chorrito va a haber una proveeduría que va a tener un poco de todo también va a tener comidas para la noche y demás así que bueno esperamos que vengan las lluvias porque las condiciones van a ser muy buenas para la temporada allí en el bañero también esperemos que sea realmente interesante para que la gente pueda participar para que la gente pueda ir en la temporada no solamente la gente que viene afuera sino la gente del pueblo también la verdad que va a estar muy lindo coordinando también con las otras áreas capaz que si se pueda podemos realizar algunas actividades también allí en el bañero pero bueno creo que va a ser favorable la temporada allí en el bañero nos vamos a la pausa regresamos en un instante con más información casa blanca la granja de capilla del monte presenta una nueva edición de su escuela de natación y actividades recreativas y de granja para niños y niñas de 3 a 12 años grupos reducidos profesores recibidos con la coordinación del profesor Juanjo Ortega abierta la inscripción cupos limitados comienzo de actividades 21 de diciembre los esperamos como todos los veranos para pasarlas super bien cuidándonos mucho Sanos Red Nacional de Emergencias Médicas Recepción y Despacho de Emergencias Médicas Atención Telefónica Especializada para Empresas de Salud Atención Exclusiva 24 horas los 365 días del año Sistema Operativo en Atención Médica Prehospitalaria y de Gestión Integral para Empresas de Salud Sucursales Sanos Córdoba Entre Ríos Buenos Aires Chubut y Tierra del Fuego Sanos Red Nacional de Emergencias Médicas de Emergencias Médicas La Región Centro sigue trabajando en políticas públicas comunes para potenciar el trabajo y el progreso de nuestra gente En Paraná se reunieron los gobernadores de Entre Ríos Gustavo Bordet de Santa Fe Omar Perotti y el vicegobernador de Córdoba Manuel Calvo En el encuentro se trabajó y avanzó en la instrumentación de acciones concretas relacionadas con el campo y con las industrias del turismo electrónica Láctea entre otras Además el vicegobernador Manuel Calvo enfatizó el compromiso de nuestra provincia para trabajar en conjunto y fortalecer la región centro Entre Todos Podemos y Hacemos Más Le voy a ayudar con la selfie por favor permítame pero antes vamos a hacerle un test por favor repita con nuestra tonada esta frase a este emparedado de embutido porcino le hace falta mucho condimento para que quede magnífico échale chimio al chorri te va a quedar picazo papá bien ahí chiquita de Dios ahora sí nos hacemos la selfie ¡Selfie! ¡Sí! ¡Moyito! ¿Sale movida? Vacaciones con tonadas por ahora solo tonadas de cordobesa aquí cerquita está todo lo que estuviste esperando tanto tiempo venite chiquito de Dios Carlos Paz te está esperando explosión de premios explosión de premios en el sorteo de navidad de compra en la cumbre además del Smart TV te podés ganar 5.000 pesos para festejar los 20 años de la casa del ángel super auriculares agua y 1.000 pesos para usar en la cumbre sport también podés ganar órdenes de compra por 1.000 pesos hace tus compras en los comercios adheridos y llena tu cupón todos estos comercios participan del sorteo apoye al comercio local compre en la cumbre hoy más que nunca comprando en la cumbre ganamos todos centro comercial industrial y de turismo la cumbre casa blanca la granja de capilla del monte presenta una nueva edición de su escuela de natación y actividades recreativas y de granja para niños y niñas de 3 a 12 años grupos reducidos profesores recibidos con la coordinación del profesor Juanjo Ortega abierta la inscripción cupos limitados comienzo de actividades 21 de diciembre los esperamos como todos los veranos para pasarlas super bien cuidándonos mucho Veterinaria El Chaltén amplio surtido en alimentos balanceados para tu mascota las mejores marcas a muy buen precio accesorios elaborados en la cumbre colchones camas y mucho más forrajes fármacos atención veterinaria cirugías recibimos todo tipo de tarjetas de crédito y débito de libre sin cargo hasta capilla del monte horarios de 8 a 13 y de 17 a 20 30 horas en López y Planes esquina Tazano de la cumbre en Veterinaria El Chaltén cuidamos tu mascota de la cumbre de la cumbre tazano S